Yo creo que los ciudadanos esperan de nosotros tener políticos que reciban los golpes para no llevárselos ellos. ¿Cómo se puede sentir ahora mismo la persona que nos está viendo en casa y que ve al que hoy es presidente de la Junta de Andalucía, gracias a Vox, llorando, lamentándose? Se les hace de frente mirándoles a la cara, sin arrinconarse, sin achantarse por la superioridad moral que tradicionalmente trae la izquierda. El problema, señor Moreno, el problema, Juanma, es que os habéis tragado toda la bazofia ideológica que han impuesto y esta competencia es solo de la Junta y habéis abandonado a los ciudadanos. Señor Espadas, señor Espadas, ojalá haber gobernado casi 40 años con esos aires triunfalistas, ojalá, ¿no?, para conseguir todos esos logros que ahora está prometiendo a los ciudadanos. ¿Y algunas cosas ha felicitado usted a los socialistas? ¿Eh? Para conseguir algunas de las cosas que ahora le está diciendo al señor Moreno que no se han conseguido en esta legislatura, ojalá. Ojalá hubiéramos podido resolverlo todo, pero todo lo que se ha construido en hospitales, en centros de salud, lo han hecho los socialistas, todo. Todo no, no han devuelto el dinero robado, todo no lo han hecho. Mire, sabe, sabe, no hable más de ese dinero porque eso son ayudas que están recibiendo trabajadores de empresas en crisis, que por cierto, no sé si usted lo sabe. Los 680 millones de euros robados a los parados. ¿Sabe usted que la siguen cobrando esos trabajadores por el presupuesto de la Junta de Andalucía que ustedes han apoyado en el Parlamento? Pero señor Espadas, asesórese bien. Que tenemos condenados a todos los expresidentes de la Junta Socialista. Por favor, asesórese bien de eso. ¿Trabajadores a quién se refiere? ¿Las prostitutas de los burdeles? Mire, por favor, de verdad, no le falta el respeto a la audiencia. De verdad, no insulte la inteligencia de los andaluces. 680 millones de euros. Un poco de respeto y un poco de educación, simplemente. Y por cierto, señor Moreno, ¿por qué no le pregunta? Yo prefiero de verdad que... No vea usted que se ve un poco raro que no pregunte usted por la corrupción en Andalucía.